Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí porque desde el área de salud y concretamente desde el Máster de Nutrición y Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, queremos ofrecer una serie de conferencias para complementar el material formativo que se está dando en el Máster. Así que hemos pensado a realizar un ciclo de conferencias sobre diferentes temas. Para los que vinieron al encuentro presencial de la inauguración del Instituto Internacional de Postgrado, bueno, de la edición del octubre, ya pudisteis disfrutar de la conferencia de Marga Serra sobre trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a tratar el tema de la nutrición como determinante de salud pública en la sociedad y en el siglo XXI y para ello contamos con un experto y líder en esta temática como es el doctor Serra. Muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para aquellos que no o queráis repasar un poquito su historial, os comento que es doctor en medicina, en nutrición y especialista en medicina preventiva y salud pública. Es catedrático de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Es fundador y presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, de la Fundación Dieta Mediterránea, de la Fundación para la Investigación Nutricional, preside también la Academia Española de Nutrición y tiene una larga trayectoria en todo este campo. Tiene 191 publicaciones referenciadas, ha escrito 53 libros y 300 capítulos editoriales o artículos sobre esta especialidad. Además, su liderazgo no es solo en ámbito español, sino que es también internacional. Últimamente, bueno, más recientemente se puede ver en la presidencia y la impulsión del primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en septiembre del 2006. Espero que disfrutéis de la conferencia y, cuando acabe, si queréis una pregunta, estaré encantado de atenderos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en este curso de la UOC, del Instituto Internacional de Postgrado. Y yo voy a hacer un poco algunas referencias a lo que es la nutrición en la salud pública en el contexto actual del siglo XXI. Y lo haremos desde una perspectiva de doble vertiente, o sea, países en vías de desarrollo y países desarrollados. Intentando ver un poco las dos caras de la moneda que se dan en este terminante tan importante como es la nutrición en la salud pública. Como veremos, repercute en algunas patologías, en casi el 80% de la patología actual, en el primer mundo y en el tercer mundo en el 60% o incluso más de la patología. Básicamente, veremos algunos aspectos sobre los desafíos de la salud pública, la alimentación y la alimentación humana. Veremos también algunos aspectos sobre la transición nutricional del tercer y el primer mundo, con el hambre y el fenómeno de la desigualdad. También hablaremos de la obesidad y del síndrome metabólico como verdaderas epidemias de la pobreza, también en el primer mundo. Hablaremos, recuperaremos el concepto de cultura en la alimentación y hablaremos de la dieta mediterránea. Y por último, algunos aspectos sobre nutrición comunitaria en cuanto a dimensión del riesgo y búsqueda de soluciones con el caso concreto de la obesidad. Realmente, podemos decir que hoy en día la salud en el mundo está en transición global, está cambiando. Básicamente, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista nutricional, demográfico y de globalización. Epidemiológico porque las enfermedades no transmisibles están sobrepasando las transmisibles, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, paulatinamente, globalmente. Nutricionalmente porque las dietas están cambiando rápidamente y la actividad física se está haciendo cada vez menor, es decir, cada vez más sedentarios. Hay un envejecimiento paulatino de la población y una globalización, es decir, hoy en día puede comer lo mismo un niño de una capital africana que un niño que esté en hospitales de Llobregat. Puede comer más o menos lo mismo. Y este fenómeno de la globalización es un fenómeno que a veces influye de una forma negativa y otras veces de forma positiva. Existe un 60% en el mundo de las muertes que son de enfermedades no transmisibles, siendo la enfermedad cardiovascular la causa líder de mortalidad, pero sin embargo hay 170 millones de niños que tienen bajo peso, un millón de adultos que tienen sobrepeso y 300 millones o más que son clínicamente obesos. Por tanto, hay un fenómeno de incremento de la obesidad que está en contraposición a la desnutrición y al bajo peso. Según la Organización Mundial de la Salud, el 46% de la carga de morbilidad mundial, es decir, de toda la morbimortalidad mundial, está relacionada con la alimentación, con la nutrición y con la actividad física. Y por tanto, desde un punto de vista global, la nutrición tiene un papel mucho más importante del que nosotros consideramos. Algunas de estas enfermedades, pues básicamente son, como hemos dicho, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, algunas enfermedades dentales o la estoporosis, por citar algunos ejemplos. También y siguiendo el propio informe de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que un tercio o más de los cánceres son prevenibles, sabemos que más del 80% de los infartos de miocardio son prevenibles y sabemos que más del 90% de las diabetes desde el adulto podrían haberse evitado. Estas son las cifras del problema. Y en el primer mundo, lo que estamos viendo realmente es que los consumidores aparentemente conocen y desean lo que se requiere para seguir una alimentación más sana. La salud, como nunca, se concibe como un derecho. Un porcentaje de esta población, insisto, en el primer mundo, adopta opciones de vidas saludables, ejercicio físico, dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, otros no. Y este es el gran enigma del primer mundo en el cual, por distintos motivos, motivos sociodemográficos, motivos de ruptura de hábitos tradicionales, que luego quiero insistir, comidas fuera de casa, cambios sociológicos, oferta de nuevos alimentos, de lo que es el snack, la comida entre horas, la pérdida de cultura culinaria. También un aumento muy importante del consumo frente al gasto. Una oferta cada vez mayor de alimentos muy densos calóricamente, con lo cual ingerimos muchas calorías en muy poco tiempo. Un incremento desmesurado de las raciones y una confusión de los mensajes de la publicidad y de las recomendaciones hacen que hoy el consumidor en el primer mundo esté realmente desmotivado, confuso y poco informado, a pesar de la enorme información que tiene. Fijaros, según la propia OMS, cuáles son los riesgos asociados a las muertes globales en todo el mundo, los factores de riesgo asociados a estas muertes. Fijaros la presión arterial, cómo ocupa el primer lugar, seguido del tabaco, el colesterol, el bajo peso, las prácticas sexuales sexuales de riesgo, la fruta y la ingesta de fruta y verduras, una baja ingesta de frutas y verduras, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol. También tenemos la diferencia de hierro, la falta de zinc, la falta de vitamina A, la falta de yodo. Son aspectos que de mayor a menor importancia repercuten en la mortalidad global en todo el planeta. Y, sin embargo, también estamos viendo, por otro lado, que gracias a la salud pública hemos conseguido controlar una serie de enfermedades, sobre todo gracias a los problemas de vacunación. hemos conseguido, por ejemplo, controlar la tuberculosis, las paperas, el sarampión, la hepatitis A, la fiebre reumática, gracias a la utilización de antibióticos, gracias a los programas extendidos de vacunación. Y, sin embargo, han aparecido, están apareciendo en número creciente, enfermedades como la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, el asma. Están incrementándose estas enfermedades de una forma muy importante. Y esto es debido a dos cosas, a dos motivos. Dos grandes teorías que posiblemente son complementarias. La primera es que el hecho de que el organismo, el ser humano, haya dejado de actuar su sistema inmunitario entre estas patologías por el mero hecho de que existen vacunas o porque el riesgo de contagio es menor, este sistema inmunitario que, de alguna forma, deja de actuar o deja de estar activo frente a las patologías, se vuelve contra patologías banales, contra alimentos, contra incluso aspectos o, digamos, proteínas de nuestro propio organismo. Y se vuelven enfermedades autoinmunes. De alguna forma, esta arma de defensa que tiene nuestro organismo humano, que es el sistema inmunitario, se enfrenta a uno mismo o ataca antígenos que no tenían la más mínima importancia, como pueden ser alérgenos ambientales o incluso alimentos. Esto es una teoría que explica bien el fenómeno. Otra teoría también es que, anteriormente, muchas de estas personas que, cuando una persona, un niño, padecía un asma, pues fallecía y ahora vive. Vive hasta los 90 años. O cuando una persona tiene una enfermedad de Crohn, antes se moría en el primer brote y ahora vive. También puede ser un fenómeno de mejor supervivencia de este tipo de enfermedades. Pero esto es algo que tiene relación con la nutrición, tiene, sobre todo, relación con la inmunidad en el colon. Y sabéis que la inmunidad en el colon, el colon es un sustrato donde viven más bacterias que número de células tiene el conjunto del organismo humano y tiene un papel muy importante en la regulación de todos los procesos inmunitarios e infecciosos. También tenemos en el mundo, en el otro mundo, un problema muy grave de pobreza extrema, de hambre. Según los objetivos de desarrollo del milenio, una meta entre el 1990 y el 2015 era reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores a un dólar día. Vemos cómo esta ha sido la evolución global en todo el mundo. Vemos cómo realmente ha habido una disminución en Asia Meridenal, en Asia Oriental, del porcentaje de personas muy pobres, excepto en el África subsahariana, que es donde no ha habido ninguna mejora, sino más bien un retroceso. Y, por tanto, estamos viendo que en algunas partes del planeta las cosas no han mejorado, sino que están empeorando. Y, globalmente, cuando hablamos de los retrocesos en la lucha contra el hambre, podemos ver que los retrocesos incluso pueden superar los avances en la lucha contra el hambre, sobre todo en el África subsahariana, que aumenta un 34% el número de personas que consumen una cantidad insuficiente de alimentos entre los años 90 y principios del siglo XXI. Por tanto, mientras en una parte del mundo hay un exceso de alimentos, hay un exceso de obesidad, de sobrepeso, un sedentarismo, no sabemos qué hacer con las calorías, en otra parte del mundo existe un déficit importante. Y el mayor porcentaje de población subnutrida está en esta parte del mundo, en la África subsahariana, como podéis ver en la diapositiva, con cifras superiores al 35% de la población. En niños, los empeoramientos en el estado nutricional se dan, sobre todo, en verde y en rojo, en la zona subsahariana también, y no se dan en otras partes del planeta. Y, generalmente, cuando comparamos los conflictos armados, los problemas económicos graves, los refugiados, la meteorología, sobre todo sequías importantes, curiosamente coinciden en estos países donde existen mayores cifras de malnutrición. Es decir, cuando nosotros vamos a un país de África, vamos a Angola, por ejemplo, por un problema nutricional, el origen del mismo puede estar en gran medida relacionado con otros conflictos que no tienen relación con los alimentos propiamente dichos. Por tanto, este sería un poco el desafío de la salud pública y la alimentación humana globalmente, en un contexto global, que nos delimita claramente una serie de países donde existe una excesiva ingesta energética, excesiva, y en otros donde existe una nutrición pobre o deficitaria. Si comparamos los años potenciales de vida perdidos o de calidad de vida perdidos, vemos como hay tanto vida perdida por exceso como por falta de nutrición o lo que se llama undernutrition en inglés. O sea, todo en la parte de África, que es donde tiene mayor prelevancia los problemas por desnutrición. Fijaros esta diapositiva cuando analizamos las causas de muerte por región. Este sería en rojo enfermedades no transmisibles y en gris enfermedades transmisibles. Vean como en África las enfermedades transmisibles tienen una importancia mucho mayor que en Europa, donde prácticamente tienen un porcentaje inferior al 10%, comparado con las enfermedades no transmisibles. Esto da también una dimensión de la distinta proporción de las causas de muerte en el mundo. Y globalmente, cuando analizamos la disponibilidad energética en distintos países con las tasas de obesidad y sobrepeso, vemos como aumenta claramente cuando aumenta la disponibilidad energética, aumenta la obesidad hasta un cierto punto, en el cual aquí ya se pierden muchas de las energías consumibles. Entonces, vemos España como está hoy por arriba, con una disponibilidad energética también muy elevada en nuestro país. ¿Y cuáles son las cifras de población, de esperanza de vida? Pues en los países menos desarrollados, en los cuales está África, 51 años de esperanza de vida hoy, en el siglo XXI, en nuestros países 78% o más de esperanza de vida. Es decir, que hay una diferencia de 30 años de esperanza de vida entre unos países y otros. La mortalidad infantil en los primeros 5 años de vida está en 6 por 1.000 en estos países y en 150 por 1.000 en estos países. Estamos hablando de cada 100 niños que nacen en estos países, 16 morirán antes de cumplir 5 años. En tanto que de aquí, en los países, en nuestro entorno, solo 6 de cada 1.000, es decir, menos de 1 por 100, morirán antes de cumplir los 5 años. Esto es una desigualdad y una injusticia global que a mí me parece de primerísima magnitud y una prioridad. Cuando analizamos la mortalidad en los 5 primeros 5 años de vida, todos los países que encabizan la lista son países africanos. Todos. Y luego, cuando analizaremos en adultos, veremos que sucede lo mismo. La salud está muy relacionada con la pobreza. Variables como la raza. Este es un estudio en Brasil. Vemos la diferencia en cuanto a salud en función de la raza. Según los años de estudio, según la renta familiar, según el lugar donde viven y según la unidad en el caso de la federación, hay diferencias muy importantes en la salud que pueden ir de menos 26, o sea, más del 23% en relación con la media a un 34 en el caso. Y cuando comparamos la proporción media entre ricos y pobres, vemos que existen unas diferencias muy importantes en todo el mundo. Por ejemplo, en la asistencia al parto, existe unas 5 veces más asistencia al parto en clases sociales ricas que pobres en un mismo país y comparando quintiles superiores con quintiles inferiores. Por tanto, existe una desigualdad global, no solo de países ricos a pobres, sino dentro de cada país, según la clase social. Fijaros que en los países menos desarrollados, cuando nosotros vamos a Gambia, la renta per cápita en salud es de 11 dólares por año y persona, y nosotros nos gastamos casi 2.000. Es decir, que hay una diferencia también abismal en gasto sanitario. En países africanos, esto sería lo que considera, según el PIB, el mínimo de porcentaje del PBI destinado a salud, que sería un 15%. Vemos como prácticamente en muy pocos países superan el 9%. Y también existe la pobreza en el primer mundo. No porque las cifras medias en el primer mundo sean buenas no significa que no haya personas con problemas económicos. Nosotros, de hecho, ya en los estudios que hemos hecho en la población infantil y juvenil española, observamos claramente que en aquellas familias de menores recursos y mayor número de hijos tenemos problemas ya de equilibrio alimentario, de dedicación, aspectos como las actividades extraescolares, que inciden muy directamente en los problemas de obesidad de nuestros niños. Estas serían las causas de muerte, de años perdidos en África, el bajo peso, las prácticas sexuales de riesgo. Cuando comparamos los distintos factores de riesgo con los porcentajes de años potenciales de vida perdidos, vemos como el bajo peso tiene un 15% de los años potenciales de vida perdidos. Y ahí la mortalidad no se produce por bajo peso, sino que se produce mortalidad por enfermedades como diarreas, enfermedades respiratorias, enfermedades en los niños bajo peso en nacer o malaria, que son enfermedades intercurrentes y que de alguna forma afectan más a las personas que tienen una nutrición más desfavorecida. Esta es la salud. Cuando analizamos los 25 países con menor supervivencia en todo el mundo, 23 están en África. Y cuando analizamos la evolución de la mortalidad, según también los objetivos globales de Naciones Unidas, vemos como en el África subsahariana, que estamos todavía por encima de 165 muertes por debajo de los 5 años por mil niños, vemos como la tendencia en los últimos 10 años ha sido a la baja, pero muy discreta. Nunca llegaremos al objetivo del 2015 de estar en torno a 50 o 60 defunciones por mil niños. Estamos muy por encima de esta tendencia. De hecho, África quizás ha sido una de las pocas regiones excluidas del crecimiento económico durante las últimas décadas. La renta real de los países ha disminuido. Las guerras han empobrecido en muchos países. Los cambios climáticos han perjudicado a su ecología, la soberanía alimentaria doméstica. Estamos viendo en Mauritania verdaderos problemas de desertización. La liberalización prematura, bajo ajustes rurales, ha destruido muchos mercados interiores y el potencial económico y de empleo de numerosos países. Y las pandemias continúan. Y lo que es más, nosotros vemos como en muchos niños están llegando antes los alimentos elaborados y procesados que los alimentos básicos de la canasta alimentaria. Es decir, es más fácil ver un niño con una bolsa de ganchitos o de chitos o de lo que sea que comiendo un plato equilibrado de alimentos básicos. Como hemos comido una dieta poco equilibrada este mediodía, voy a tener que beber mucha agua. Espero que no me falte. Y la desnutrición en el mundo es un círculo, es un círculo vicioso, del que no es fácil salir. Es decir, uno puede, en una situación de bonanza, puede salir de un círculo vicioso, pero en este caso es muy difícil porque imaginaros qué pasa a una mujer que tiene malnutrición y se queda embarazada. Pues que el niño va a nacer con un bajo peso, va a nacer con un deterioro ya neurológico. Y este niño, por tanto, va a nacer con una maja capacidad física y mental y, por tanto, con retrasos en el crecimiento y de la capacidad física e intelectual. Con lo cual, el círculo nunca lo vamos a cerrar. Nunca lo vamos a cerrar. A no ser que sea con medidas drásticas de romper esta evolución. Fijaros, este niño, bien nutrido, un niño occidental, cuando le utilizamos una lámpara de transiluminación en el cráneo, el cráneo es ópaco, sin embargo, en un niño desnutrido, la luz penetra en el cráneo y lo atraviesa completamente como si fuera una lámpara. Esto sería un sistema nervioso con las dentritas bien formadas, las células nerviosas bien formadas, y esto es una neurona de un niño desnutrido, no tiene ramificaciones. Aparte del sustrato nutricional que necesita durante el embarazo, durante la formación y durante los primeros tres años de vida, aparte del sustrato nutricional, necesita una estimulación que tampoco tiene, porque la madre no es capaz de dársela, y, por tanto, si no hay sustrato nutricional y no hay estimulación, el cerebro no se desarrolla. Y luego esto ya no hay quien lo hace. De todo lo que decíamos en los niños, las causas de mortalidad, malaria, sarampión, diarrea, infecciones respiratorias, perinatal y otras, vemos como, esto sería al 100%, la desnutrición afecta directamente y de nueva forma aguda al 53% de estas causas. Y, por tanto, no podemos decir, sí que lo podemos decir, pero no puedo decir que el 5% de la población mundial muere de malaria, porque es cierto que muere de malaria, pero si no hubiera desnutrición, posiblemente, en lugar del 5%, morirían muchísimos menos. Por tanto, la malnutrición potencia el efecto de la enfermedad sobre la mortalidad en los niños, más que en la población adulta, y el efecto de la desnutrición en la infección sobre la mortalidad infantil se multiplica y no se suma, sino que es un efecto multiplicativo. Aparte, la malnutrición proteico-energética perjudica el desarrollo cognitivo y la conducta, produce una menor capacidad de aprendizaje, reduce la productividad de las ganancias y perjudica la salud reproductiva. Todo lo que hemos hablado de este círculo vicioso que es muy difícil de romper. Esto es la Argentina. Argentina es una población, teóricamente, en la cual no hay desnutrición. Por eso estamos haciendo trabajos en Mendoza y en Neuquén con niños, problemas de malnutrición muy graves. Y esta malnutrición en Argentina tiene un nacimiento claramente social. No es por falta de alimentos. Tiene un componente claramente social y de deprivación económica. La gente, todo inmigrantes que vienen de otros países vecinos a trabajar, viven en condiciones infrahumanas, en casas, en chabolas, como las que empezamos otra vez a ver en nuestro país y en las que vamos a volver a ver como nos tenemos atención a nuestro país con condiciones higiénicas muy precarias, con cocinas al aire libre y en casas donde conviven todo. Las niñas que se calientan con los perros y donde no hay ningún tipo de higiene ni de limpieza. Esto es Mendoza, la capital del vino, argentino, en el siglo XXI. Y esta es la letrina. Realmente la infancia es muy importante y muchas veces no la vemos. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de diagnóstico nutricional en estos colectivos y estamos viendo que aparte de problemas nutricionales por talla baja, estamos viendo ya un exceso de calorías excesivas. Es decir, que no es solamente un tema de suficiencia calórica, sino que también es un tema de calidad de estas calorías. Los niños tienen estanquitos, pequeños establecimientos en las propias escuelas o cerca de ellas donde pueden comprar chucherías antes que los alimentos básicos de la canasta. Y de hecho, vemos como hay porcentajes de niños muy importantes que no desayunan o que tienen un desayune muy poco equilibrado, que no prueban las verduras, con unos índices nutricionales muy bajos, en dos terceras partes de los mismos. Con resultados sobre la madurez, sobre la capacidad intelectual de estos colectivos. Los niños son nuestra prioridad, esto no cabe ninguna duda, pero también un reflejo claro lo tenemos nosotros todos los días, todos los días en la prensa. Y no lo miramos, pasamos por la noticia y no nos quedamos en ella. Y estas noticias que nosotros vemos de los cayucos no son más que un reflejo de esta hambre y de esta malnutrición que está asediando en la África subsahariana. Y que realmente es algo que debemos mirarlo de frente, porque es un problema que lo tenemos nosotros. Y es un problema que tenemos que intentarlo, solucionar nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros en Las Palmas, en Canarias, lo vemos muy a menudo y convendría que toda la población lo viera, pero de cerca, porque realmente es un drama social muy importante y que sin duda no se refleja en este caso con malnutrición porque los que viajan no son malnutridos, los malnutridos no pueden viajar. Viajan los que están en mejores condiciones y las personas más preparadas, los universitarios y las personas más preparadas. Realmente, la obesidad y el síndrome metabólico es una epidemia de la pobreza. Si nosotros analizamos la evolución nutricional del hombre globalmente, vemos como el hombre ha ido evolucionando, se ha ido adaptando y parece como si hubiéramos llegado a un extremo en el cual el hombre se ha convertido en el hombre sedentarios y golosos, es decir, que no es capaz ni de hacer el más mínimo esfuerzo para conseguir sus propios alimentos. No voy a entrar en la evolución de la especie humana si analizamos las dipitecus ramidus, vemos como esto vivía sobre todo en los árboles, y su cerebro tenía 400 centímetros cúbicos como un chimpancé. El australopitecus ya empieza a deambular y por tanto se convierte en un bípedo por la hígara galacear que disminuye los árboles y empieza el cerebro se dobla de tamaño a 900 centímetros cúbicos. Incluso se dice que empieza a desarrollar ya la insulino resistencia. El homorgáster vive hace 50.000 años y es un omníbero cazador, pero también agricultor, nómada y su cerebro llega a 1.300 centímetros cúbicos y el hombre y el hombre al cual el cerebro alcanza 1.500 centímetros cúbicos el cuerpo realmente va evolucionando hacia una mayor obesidad y de alguna forma uno no sabe seguramente porque no podremos evolucionar tanto tiempo porque no habrá condiciones en el planeta para estar viviendo tantos años, pero si fuera así posiblemente la evolución propia sería de mayor obesidad y de reversión del tamaño del cerebro hacia tamaños más pequeños que habíamos tenido en el pasado. Fundamentalmente porque uno de los parámetros básicos en el tamaño del cerebro es la ingesta de ácidos grasos omega 3 y el consumo de ácidos grasos omega 3 se ha ido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas de una forma importante. Esta es nuestra forma de cazar actual de disponer de nuestros alimentos. La obesidad es una enfermedad importante la segunda causa de mortalidad prevenible es el tabaco es posible que aumente hasta el 100% de la población si no podemos remedio y en España representa el 7% del gasto sanitario global. Es muy difícil de tratar y por tanto debe ser una prioridad en la prevención. Vemos como las mayores cifras de obesidad en hombres están en Estados Unidos claramente y también en algunos países del Golfo Pérsico vean como en mujeres también tenemos en estos países cifras muy altas en Egipto en toda la región asiática y realmente donde vimos la epidemiología la epidemia de la obesidad fue observando lo que sucedía en Estados Unidos que vimos como en solamente 10 o 12 años aumentamos una barbaridad las cifras de prevalencia de 10% hasta más del 25% En España estamos en situación intermedia de obesidad por debajo de Yugoslavia Grecia Rumanía y por encima de Holanda Italia Noruega y Hungría por ejemplo y en niños tenemos cifras más bien altas más bien en la franja alta de obesidad según los estudios que hemos dirigido nuestro grupo de investigación y las tendencias son claramente en aumento vemos como en España las cifras de obesidad aumentan de una forma exponencial parecido a como aumentan en otros países esta sería la epidemiología de la obesidad en España con cifras prepuberales importantes luego disminuye un poco sobre todo vemos en chicos como aumenta mucho luego disminuye y luego a partir de los 40 años las mujeres tienen cifras más altas de obesidad cuando analizamos la obesidad infantil por zonas geográficas en nuestro país vemos como claramente por zonas en varones existe un gradiente norte-sur importante con mayores cifras en el sur y en el levante por encima del 18% la media nacional es 15 ganarias está en torno a la media nacional 15 igual que el norte y Cataluña noreste y Balear está por debajo un 10% en mujeres este gradiente no existe tan intensamente pero sí que vemos como en Canarias existen unas cifras de obesidad muy superiores en chicas por encima del 21% siendo la media el 12% por tanto hay un problema importante de salud pública en la obesidad en Canarias las tendencias como hemos visto como hemos visto ha sido de incremento cuando analizamos las cifras en los años 80 con las actuales vemos como aumenta muchísimo la obesidad en niños no tanto en niñas pero aumenta mucho en niños en el periodo 80-2000 aumenta el índice de masacre por al medio más de dos unidades es decir que pasa por ejemplo en 10 años pasa de 21 a más de 24 estos son incrementos muy importantes de las cifras medias el gasto energético es un componente básico del balance ingesta-gasto y aquí vemos claramente una variable ligada al nivel socioeconómico vemos como el nivel socioeconómico el porcentaje de población española que cumple las recomendaciones de actividad física es mucho menor en un nivel socioeconómico bajo que alto hay una diferencia abismal y son las zonas sur y canarias sobre todo en chicas donde se cumplen menos las recomendaciones de actividad física y por tanto una de las explicaciones plausibles es este menor cumplimiento de las recomendaciones de actividad física que son mejor en el noreste y en el norte y en el centro que en el sur y canarias esta fotografía la pongo como ejemplo que es el equipo regional de petanca ganador de la selección femenina de gran canaria de petanca no es para reírse y cuando analizamos el porcentaje de población española de 6 a 18 años que está más de dos horas diarias realizando actividades vemos como una sola variable como es el nivel de estudios de la madre analizado como bajo medio o alto fíjense en chicas cuando el nivel es alto el porcentaje es del 30% y cuando es bajo es del 60% es decir que solamente con una variable las niñas están el doble frente al televisor en unas familias que en otras por tanto ello nos está redimensionando el problema de la obesidad que si bien todavía en los países subdesarrollados representa una enfermedad muy ligada a niveles socioeconómicos altos en nuestro país se está relacionando ya está imbrincada con niveles socioeconómicos más bajos con población inmigrante etcétera menos recursos menos interés en implicar a estos niños a estas niñas en actividades extraescolares más tiempo solos en casa más tiempo viendo la televisión y comiendo determinados tipos de producto que se suelen comer frente al televisor y por tanto ahí está una de las claves del problema por tanto factores de riesgo mayor sedentarismo bajo nivel sociocultural y cultural y socioeconómico mayor consumo de grasas de refrescos etcétera etcétera y menor cifras de obesidad con mayor práctica de deportividad habitual lactancia materna consumo alto de frutas y verduras y un desayuno equilibrado algunos aspectos de la cultura en la alimentación porque yo creo que el problema muchas veces de la pérdida de identidad alimentaria es justamente el que la población no tiene como identidad cultural sus hábitos alimentarios yo como presidente de la dieta mediterránea no quería dejarles de exponer algo que estamos elaborando en torno a la dieta mediterránea como patrimonio cultural que estamos defendiendo frente a la UNESCO es cierto que la dieta mediterránea no es algo que se haya creado en un año ni en dos es algo que viene creándose desde hace muchos años y que de alguna forma estos hábitos propios y reconocibles trasladan a la mesa culturas y paisajes diferenciados singulares es decir que esto es importante en la mesa no comemos lo que queremos sino lo que nos traslada nuestra cultura y nuestro paisaje nuestra disponibilidad de hecho mediterráneo del latín significa mar entre tierras y por tanto es tanto tierra como el mar es un lugar entre que entre muchos valores la dieta nos caracteriza nosotros entre nosotros nos vamos a caracterizar por la forma de consumir los alimentos de hecho trasciende propiamente el ámbito geográfico y ha elevado el término en la categoría de idea es decir que es un concepto una personalidad las personas del mediterráneo la dieta mediterránea es algo que trasciende propiamente dicho del mediterráneo y podemos identificarnos perfectamente con una comida mediterránea en Nueva York por ejemplo el mediterráneo relaciona a perfección paisaje agricultura y cultura y la plasticidad entre el hombre y el ambiente es y ha sido extraordinaria hasta ahora los alimentos del mediterráneo no son meramente nutrientes nos convocan y si bien cumplen una función nutritiva satisfecen en buena medida los placeres expresan estos placeres fijaros que dieta del latín diaetia y tomado al sube del griego diaetia significa manera de vivir estilo de vida no régimen no privación sino forma de vivir estilo de vida es la dieta mediterránea más que una pauta nutricional probablemente es una realidad única fruto del mestizaje incesante de muchas culturas incluidos todas las culturas que poblaron el mediterráneo y también la cultura americana con la colonización posterior y este mestizaje incesante de técnicas de elaboraciones de productos de leyes es lo que finalmente crea una pauta nutricional yo creo que no hay ningún otro lugar en el mundo donde cualquier mediterráneo puede asociar un día significativo de su vida con una comida compartida por tanto podemos tenemos la capacidad de elegir los alimentos ante determinados eventos especiales y de elegir nuestros propios menús yo lo decía Plutarco fijaros no nos sentamos a la mesa para comer sino para comer juntos no importa lo que comamos sino lo importante es que lo hagamos juntos la dieta este gesto diferencial es un elemento diferenciador de las comunidades y también el testimonio de una cierta manera de ser de un cierto estilo de vida reflexionar un poco sobre esto porque luego nos vamos a volver un momentito a África paisajes cultivos mercados elaboraciones sabores perfumes colores fiestas celebraciones todo ello y más declinado en la cocina en el plato y sobre todo alrededor de una mesa a la trilogía trigo vid y olivo a las legumbres a las verduras a las frutas cereales pescado los quesos frutos secos hay un ingrediente básico adicional que es la sociabilidad de hecho la dieta mediterránea basa su carácter excepcional en la sencillez en la normalidad en el ingenio y la imaginación podemos a partir de escasos recursos mínimos obtener una gran variedad de platos y recetas con dos con dos tres productos somos capaces de tener muchas recetas distintas es un conjunto de alimentos pero también de conocimientos de técnicas de recetas de representaciones de expresiones que confieren un estado de salud óptima previniendo de las principales enfermedades degenerativas incluidas la obesidad y el sobrepeso nosotros sabemos tenemos mucha evidencia que nos habla de la evidencia de la dieta mediterránea en la prevención hay mucho volumen de investigación detrás de ella no solamente algo un antojo incluso frente a la obesidad sabemos que la obesidad previene de una forma clara la obesidad incluso hemos averiguado recentemente como la obesidad es capaz la dieta mediterránea es capaz de prevenir y de tratar la obesidad mejor que una dieta hipoproteica o una dieta rica en hidratos de carbono por tanto la dieta mediterránea en sí no es solamente un conjunto de alimentos sino que además es un pasaporte importante para adquirir una salud óptima por tanto todo esto es la dieta mediterránea y todo esto es lo que nosotros consideramos que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y sobre todo lo vemos porque los efectos perversos de la globalización y las transformaciones sociales han disparado los peligros que puede correr la dieta mediterránea la gente piensa que un plato de patatas de papas fritas no pasa nada está dentro de nuestra alimentación mediterránea y lo podemos consumir y es falso es decir yo creo que es bueno que la gente vaya sabiendo lo que podemos consumir o deberíamos consumir y lo que no deberíamos consumir de una forma habitual un plato de ensalada o de tomate de aliñado tiene 150 kilocalorías y la misma cantidad en gramos de papas fritas que serían 300 gramos tiene casi mil calorías por tanto no es lo mismo consumir una cosa que otra no es solo un problema de la calidad de los alimentos sino de como los consumimos en el orden de los que lo consumimos la erosión de la dieta mediterránea no solo afecta a conocimientos y transmisión sino que afecta a paisajes afectará a cultivos a mercados a salud pública ya está afectando a los mercados municipales afectará a los restaurantes afectará a todo y la dieta mediterránea ha bajado en España sobre todo en el sector restauración en las familias parece que estamos intentando o consiguiendo que vuelva a recuperarse un poco que esté otra vez aumentando pero es algo muy complejo este es el seguimiento de la dieta mediterránea mayor lógicamente en la costa mediterránea por tanto el que se inscriba en esta lista representativa de patrimonio cultural y material de la UNESCO para nosotros es importante porque entendemos que está en peligro y entendemos que es un patrimonio a preservar nosotros hemos tomado la iniciativa como fundación dieta mediterránea pero cogiendo la iniciativa de cuatro países España en primer lugar el gobierno español junto con los gobiernos de Italia Grecia y Marruecos nosotros hemos hecho de transmisores de estos países ante la UNESCO y también y de hecho fijaros porque a veces nosotros pensamos no, no si es que la dieta mediterránea ya hace tiempo no hombre ustedes que nos van a contar mire la fundación se creó en el año 95 estas son cifras del año 92 93 estudios que hicimos nosotros en Cataluña cuando preguntábamos a la población si consideraban muy saludables algunos alimentos vemos como el aceite de oliva aquí está en un 17% y el pescado azul un 14% hace 15 años cuando hacemos la misma pregunta 10 años después miren donde está el aceite de oliva y el pescado azul el mensaje está claro es un mensaje reciente un mensaje que está cambiando y que poco a poco está calando en la población está entrando en el conocimiento de la población y sin embargo el índice de seguimiento de la dieta mediterránea el bueno en niños no es muy bueno apenas algo más de un 40% lo sigue adecuadamente y ahí nuevamente tenemos que decir que los peores seguimientos de la dieta mediterránea en España están en niveles socioeconómicos bajos a menor nivel socioeconómico peor seguimiento de la dieta mediterránea entonces ¿qué sucede? ¿que estamos haciendo de una dieta tradicional una dieta culturalmente aceptable y propia de las clases sociales trabajadoras una dieta de élite? debemos reflexionar porque ello no es sin duda la intención y sería en cualquier caso un efecto indeseable de las intervenciones la dieta mediterránea es más saciante tiene menor densidad energética menor índice glicémico mayor cantidad de fibra y por tanto en definitiva es mejor en relación con la obesidad y por último un último capítulo sobre nutrición comunitaria cómo vencer estos problemas cómo intentar estructurarlos con algunos ejemplos en torno a la obesidad la nutrición comunitaria es el conjunto de acciones individuales sociales ambientales que facilitan las adaptaciones de la conducta y de la actividad física a un modelo recomendado con el objeto de mejorar la salud determinadas funciones vitales el bienestar y la calidad de vida y en varios planos de nutrición preventiva cuando estas intervenciones se dirigen concretamente a prevenir una enfermedad la discapacidad o la muerte normalmente cuando hacemos nutrición comunitaria tenemos que analizar el riesgo en la población tenemos que ser capaces de estimar el riesgo por tanto hay que evaluar el riesgo hay que gestionar el riesgo y hay que comunicar el riesgo adecuadamente y esto lo solemos hacer medianamente bien esto algo peor y esto muy mal muchas veces el análisis de riesgo las aproximaciones típicas son muy paternalistas es decir nosotros estamos en la verdad tenemos que analizar lo que hay dar una información la vamos a dar con autoridad los consumidores la entenderán rápidamente y por tanto van a cambiar porque los consumidores no son tontos esta estrategia basada en una autoridad unidireccional está condenada al fracaso de hecho fijaros que el riesgo no es más que una construcción social de lo que es el peligro y esta construcción social está mediatizada en gran medida por los instrumentos que utilicemos y por la forma que lo comuniquemos normalmente el polo del consumidor se sitúa en una fase más instintiva más emocional y la ciencia se sitúa en el polo informado en el polo lógico pragmático hay que buscar el balance entre estas dos entre los dos polos y sin duda acercarlos además fijaros que siguiendo la misma frase anterior quien define el riesgo define la solución y por tanto definir el riesgo es un ejercicio en el propio poder un ejemplo la obesidad ¿dónde empieza el riesgo? ¿dónde empieza el riesgo de una persona en función de su índice de masa corporal? ¿dónde empieza? ¿empieza en 25? ¿empieza en 25? ¿empieza en 26? ¿o empieza en 33? ¿dónde empieza? ¿quién decide esto? Hay un continuo entre la solución y la enfermedad que en la prevención se tiene que respetar igualmente existe un continuo por tanto cuanto más intensa sea la prevención y más precoz digamos más o menos efectiva será de hecho hablamos siempre en la obesidad igual que en nutrición de tres niveles de prevención el primario para disminuir la incidencia el secundario para la curación y que no haya secuelas y el terciario para que no progrese la enfermedad normalmente normalmente la prevención la prevención primaria tiene una estrategia poblacional que lo que persigue es que toda la población se desplace hacia la izquierda y por tanto sea menos obesa son estrategias globales en toda la población vamos a mejorar la alimentación vamos a mejorar la actividad física del conjunto de la población no sólo de los que tienen el problema sino de todos y por tanto vamos a hacer actuaciones en distintas individuos modificando las condiciones ambientales modificando los determinantes de salud para que este cambio sea factible de hecho un aspecto fundamental de la lucha contra la obesidad es que las opciones saludables sean más fáciles de escoger que las no saludables y ahí está el papel básico de la administración la administración tiene que conseguir que un niño cuando está en el recreo le sea más difícil conseguir un refresco que un vaso de agua lo importante es que a una persona cuando quiera tomar un snack le sea más difícil coger o comprar un bollo que comprar una fruta por ejemplo que una persona le pueda incluso ser más fácil ir en bicicleta que a ojer el transporte público estos son los cambios que posibilitan realmente la opción y por supuesto hay que desculpabilizar al individuo y hay que dar mayor importancia al ambiente físico y social de la salud fijaros todo lo que podemos hacer para hacer una conducta saludable para evitar la obesidad la influencia sobre el entorno obesogénico desde acciones sobre la vivienda la enseñanza la propia industria alimentaria el transporte las profesiones sanitarias el empleo las comunicaciones en Estados Unidos es imposible moverte por las ciudades andando nosotros tenemos unas ciudades que están hechas para ello sin embargo nos estamos complicando la vida haciendo barrios suburbios tipo americano y zonas de zonas comerciales donde uno tiene que ir en coche aparcar en el aparcamiento y luego coger el carrito y empezar a saquear el supermercado y por tanto estamos cambiando los modelos nuestros tradicionales por modelos que son mucho más obesogénicos y mucho más difíciles de maniobrar y en estos centros aparte pues habrá una congregación de oferta alimentaria de oferta de ocio sedentario muy grande el tamaño de las raciones bueno es espectacular lo que está aumentando el tamaño de las raciones yo siempre pongo el ejemplo porque es el más típico en nuestro país de las raciones de palomitas en los cines esto es vergonzoso esto es para ir a la audiencia nacional y denunciarlo ante el juez Baltasar Garzón porque es que uno uno va con sus hijos y pide una ración pequeña de palomitas y la chica le dice no, no, no pero que hace si pide una grande y le saldrá 20 céntimos más barato por niño y luego el refresco gratis pero bueno pero esto como se cuece donde estamos nos hemos vuelto locos o sea un niño puede ir al cine dos horas y consumir mil calorías o mil doscientas calorías y no pasa nada la gente no es consciente del problema a ustedes no les va a engañar el señor del cine pero una persona de un suburbio de Las Palmas o de un suburbio de Almería o de Hospitalet sí que les va a engañar por tanto hay que proteger a las personas que no son capaces o que no pueden tomar ellos mismos las decisiones y no dejar siempre la decisión en el consumidor como si estuviera capacitado e informado para tomar cualquier tipo de decisión la prevención se puede desarrollar de la obesidad a muchos niveles igual que con nutrición en el periodo prenatal muy importante o perinatal en el periodo inicial de 5 a 7 años que es donde se produce el rebote adiposo también es muy importante antes no se daba importancia pero ahora lo es porque esta adiposidad infantil muchas veces ya no se corrige las abuelas y las madres quieren niños lo más gordos posibles todavía hoy en muchas ciudades en muchos sitios de España la obesidad es algo saludable en la adolescencia se produce esta autonomía no anatomía sino autonomía de cambios y hábitos alimentarios en el adulto joven disminuye la actividad física por muchos motivos trabajo universidad noviazgo es curioso que debamos hacer actividad física cuando entramos en la universidad esto es algo que deberíamos de modificar porque por lo menos en Estados Unidos todo lo contrario el embarazo también es un punto de inflexión importante y la menopausia en la mujer es un punto también crítico sin duda el prenatal es muy importante y voy a hacer hincapié en ello porque es importante en nuestro medio y es más importante si cabe en los países en vías de desarrollo porque sabemos según distintos teorías evolutivas que cuando existe desnutrición durante el embarazo el riesgo de patologías asociadas a un consumo excesivo de alimentos como la obesidad o la diabetes es mayor que cuando no existe desnutrición por tanto es muy posible que en los próximos 40 o 50 años nos veamos también sorprendidos con una epidemia de obesidad y diabetes en el continente africano la autonomía la adolescencia es un periodo crítico también ya han hablado en el curso de otros aspectos ligados a alimentación en la adolescencia y bien todas las revisiones inciden a que hay que hacer una educación nutricional y una promoción de la actividad física modificando el comportamiento modificando el comportamiento por tanto hay que educar el comportamiento de una forma adecuada desde la infancia desde el destete para evitar tener lo que hacer más tarde es muy importante también la disminución de las actividades sedentarias por tanto hay que hacer un hincapié muy importante en romper este ciclo de sedentarismo en el cual los padres son en gran parte responsables el que enciende la televisión en casa muchas veces son los padres y no son los niños además la prevención de la obesidad tiene mejoras en los hábitos alimentarios en la disminución de factores del aire cardiovascular etcétera etcétera fijaros que las estrategias son muy muy básicas y generales promocionar lactancia materna una alimentación equilibrada basada en consumo de frutas verduras legumbres cereales integrales frutos secos moderar el consumo global de grasas aunque esto tiene una evidencia baja y sobre todo moderar el consumo de dulces bollerías bebidas azucaradas etcétera con una promoción del ejercicio físico y en realidad de crear un entorno social favorable el cribado una vez una persona es obesa es mucho más complejo es mucho más complejo de hecho la prevención secundaria o estrategia de alto riesgo sería incidir solamente en estas personas que tienen obesidad no en toda la población como veíamos antes sino solamente en las personas que tienen obesidad y realmente es mucho más complejo de hecho ya lo decía Stunkard hace más de 50 años que la mayoría de los pacientes obesos no permanecen en los programas de tratamiento de la obesidad de los que permanecen la mayoría no pierden peso y de los que pierden peso la mayoría lo recuperan de hecho tenemos que hablar siempre de individuos enfermos en sociedades sanas individuos enfermos en sociedades enfermas cuando la sociedad está enferma es muy difícil tratar los individuos enfermos cuando la sociedad está sana es muy fácil tratar los individuos enfermos existen estrategias en nuestro país como la estrategia NAOS que está teniendo algunos resultados interesantes en relación con la publicidad y también existe en Cataluña la estrategia PAS que es una estrategia multidimensional importante está incidiendo también en muchas actividades en muchos municipios y que a mi modo de ver es un ejemplo de cómo deben llevarse este tipo de intervenciones y bueno yo creo que llevo ya una hora y casi diez minutos hablando y por tanto voy a intentar concluir no era mi intención centrarme en ningún tema en concreto de la nutrición y salud pública sino expresarles un poco mi visión global de los problemas a nivel mundial tanto en países en subdesarrollo como en países desarrollados en nuestro entorno más inmediato sin duda estos desafíos sanitarios de lo nutricional requieren compromisos urgentes en especial para la pobreza y la malnutrición en el tercer mundo y también para la aculturación y la obesidad en el primer mundo la obesidad se está cebando de las tres capas sociales más pobres en nuestro país y por tanto es para disminuir las desigualdades en salud pública es fundamental incidir en este problema las estrategias de prevención tienen que ganar terreno tanto en prevención primaria como secundaria y es imprescindible el abordaje social y cultural de los problemas la dieta mediterránea se considera el modelo alimentario más idóneo y saludable del planeta y ello abre nuevas perspectivas y oportunidades en nutrición y salud pública y no debe desligarse de su imbricación cultural milenaria y sin duda es necesario un esfuerzo internacional coordinado para hacer frente a estos nuevos desafíos emergentes que sin duda nos afectan directamente muchas gracias conmigo 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 Gracias por ver el video.